Estamos contentos de tener con nosotros a una sierva de Dios que conocemos un tiempo que Dios le ha placido que ella se desempeña en varias áreas como compositora, como autora, como músico, como ministro, como misionera y estamos contentos, teníamos el deseo de tener a Nuri por aquí hace un tiempo pero esta es la fecha del Señor y nosotros estamos contentos en esta tarde de darle una bienvenida a nuestra hermana Nuri Sánchez de La Fusco espero que nos haya dicho bien, amen, y sin más preámbulos en esta tarde para el gloria del Señor recibimos en el cúlpito de la fuente la hermana Nuri, haga como el espíritu de ella estamos aquí para recibir lo que el Señor tenga y toda la gloria y la honra se la vamos a seguir dando al Señor vuestra hermana Nuri con nosotros, bienvenida iglesia fuente de salvación quiero que le diga a su hermano que está a su lado sin conexión no hay misión dígaselo, dígaselo así de frente dígale sin conexión no hay misión porque ese es el título del mensaje de esta tarde sin conexión, mira, no hay misión porque se necesita una conexión con la misma presencia del Espíritu Santo se necesita una conexión con la comunión del Padre Celestial para que tu misión sea efectiva se necesita además de estar conectado a la misma presencia del Espíritu Santo se necesita también que estés conectado a tu iglesia que como miembro estés conectado en un solo cuerpo que como miembro estés conectado en un mismo sentir que como miembro estés conectado a la visión de la iglesia porque mira a tu hermano que está a tu lado sin conexión no hay misión sin conexión no hay misión y si estás desconectado hoy es el día en que te conectes para que tu misión sea efectiva para que tu misión sea poderosa para que tu misión sea de gran alcance no solamente a Flatbush Church Avenue sino a todas las naciones a todas las naciones pero tienes que estar conectado porque sin conexión no hay misión alabá pueden sentarse aleluya aleluya yo estoy gozo que por fin como dijo el reverendo Daniel Rodríguez se ha llegado mi tiempo este es mi tiempo de estar aquí compartiendo con ustedes cuando a mi me dijeron fuente de salvación dije wow muchas caras conocidas pero les voy a confesar algo todos para mi ustedes son nuevos yo no he visto sus caras antes gloria al Señor para mi es como si yo estuviera yendo a una iglesia en otra nación amén porque Dios los ha llamado a ustedes iglesia fuente de salvación a llevar el evangelio no en presencia pero quizás con sus misiones los ha llevado a ustedes a ir a otros lugares hasta los confines de la tierra como el Señor lo ha dispuesto en su gran comisión permítanme me presento una vez más mi nombre es Nuri Rafuchi la escritora desde Bogotá, Colombia mi ciudad de origen ¿cuántos colombianos hay aquí? oh wow uno solo pero eso no importa porque todos somos uno en Cristo y desde que haya una conexión celestial no importa la diferencia de culturas de razas ni de idiomas porque somos uno solo en el cuerpo de él como les estaba diciendo soy de Bogotá, Colombia la escritora Nuri Rafuchi y pertenezco al tabernáculo cristiano de Paris Law de Asambleas de Dios que se encuentra en la quinta avenida antes conocida como la quinta y precisamente me acompaña un grupo un grupo de hermanas el hermano también quiero que se pongan de pie en la quinta avenida amén en la quinta avenida igualmente en mi iglesia el hermano Juan también es músico y cada uno de nosotros tenemos una función diferente allí en el tabernáculo cristiano de Paris Law que pastorea el reverendo doctor Luis Álvarez quien a propósito les envía un saludo muy especial un saludo fraternal le envía a él a usted reverendo Daniel Rodríguez a su amada esposa un saludo especial agradezco de corazón la invitación que me han hecho los directores de emisiones la hermana Katia Carrillo que yo vi por allá en el Facebook unas fotos de un evento que hicieron igual les quedó precioso un aplauso para esa amada y todo el equipo que hizo dos años a ti agradezco en gran manera también al reverendo Daniel Rodríguez a su esposa por darme esa oportunidad y ese privilegio de estar aquí por fin predicándoles a ustedes la palabra el mensaje de vida y antes de introducirnos precisamente a esa palabra permítanme les comparto que es esto de ministerio como escritora porque yo le llamo ministerio ¿saben por qué? porque ¿qué pasaría si escritores como un Lucas o un Moisés no hubieran escrito palabra de vida si no hubieran escrito las cartas paulinas por ejemplo el apóstol Pablo si no hubiera escrito hechos de los apóstoles como el doctor Lucas ¿cómo hubiéramos nosotros conocido el origen de la iglesia primitiva? pero por cuanto el Señor ha puesto eso en nuestros corazones es también una parte del ministerio ¿saben por qué? porque con el escribir es predicar con el escribir usted también puede ir a diferentes naciones de manera que si Dios le ha dado a usted una inspiración de escribir un verso un salmo un poema una canción hágalo no deje que ese ministerio en su vida se quede dormido porque tú no sabes cómo tú podrías llegar lejos con una palabra que pueda transformar los corazones Dios me ha permitido escribir actualmente para la revista Sin Fronteras de Canadá aquí está uno de los ejemplos es una revista en donde hace alcance a toda la hispanidad en Montreal, Canadá son iglesias allá es difícil el evangelio ¿saben? no es fácil pero a través de esta revista estoy escribiendo como columnista y redactora mensajes que puedan transformar vidas y mensajes ¿quién? con la esperanza de llegar a los inconversos ¿por qué no? porque esa debe ser nuestra visión principal la gran comisión esa debe ser nuestra misión principal ir y hacer la gran comisión ir por todo el mundo y predicar el evangelio y aunque quizás usted directamente no pueda ir allí a Canadá o no pueda ir a esas naciones pero usted lo puede hacer a través de sus escritos a través de sus donaciones a través de sus ofrendas usted puede ir y ayudar a esa ascensión también estoy escribiendo actualmente para la editorial que me patrocina precisamente a mí Christian Eritin Home en Miami allí también soy redactora de esta revista se llama Christian Eritin la revista está en Miami precisamente es la editorial que me patrocina y una revista muy conocida como por ustedes yo me imagino en la revista más popular del área triestratal se llama la revista Súbete al Arca yo por ahí los he visto a ustedes haciendo también publicidad la revista Súbete al Arca allí yo soy una de las columnistas o algunos les dicen redactoras otros les dicen articulistas allí también estoy colaborando con la edición y ha sido una bendición para mí porque también con esta revista en el área de New Jersey en el área de New York estamos tratando de alcanzar otras fronteras al área hispana y escribir mensajes que puedan restaurar vidas y por último este yo diría mi bebé mi primer libro siete mensajes que mudarán tu corazón son siete mensajes en donde yo entrelazo historias bíblicas con vivencias personales para llevarlos a ustedes a una reflexión para llevarlos a ustedes a refrescar su visión para despertarlos a ustedes en qué puedo hacer en la obra de Dios en qué sería yo útil con mis talentos no es una biografía mía nada de eso si comento cosas personales aspectos personales la armania Katia Carrillo les puede decir ella es una de mis fans ella es una de mis lectores fieles ella me dice hermano si ella tiene el segundo libro por favor tráigalo porque estoy que me lo leo el segundo libro está en proceso está en proceso aún todavía no ha sido editado está en un borrador y se va a llamar escuchen bien las mujeres mire cómo se va a llamar ese libro siete verdades que toda mujer debería leer y los hombres comprender y eso va a estar yo les digo si mi primer rebe ha sido para mí una bendición y ha sido como eso como un tesoro para mí el segundo el segundo yo les puedo decir que le he orado al Señor que me permita publicarlo en el tiempo perfecto de Dios no en mi tiempo sino en el tiempo perfecto de Dios así que déjenme decirles qué hago yo con esta literatura porque déjenme decirles tu visión tu visión no es solamente para satisfacerse a sí mismo y cumplir una meta tu visión tiene que alcanzar otras naciones tu visión tiene que alcanzar a otros con tu visión tú inclusive puedes alimentar una nación o díselo al hermano que está a tu lado tu visión podría hasta alimentar una nación ¿saben por qué? no sé si me arreglaron por fin el powerpoint no sé si es posible mostrar ¿está lo arreglar? yo les traje un powerpoint a ustedes de lo que Dios está haciendo con esta literatura porque el Señor me mostró que no es solamente sentarse a escribir libros o a escribir poemas que verse no el Señor me mostró que durante este proceso que duré escribiendo este libro que fueron 20 años y ustedes lo ven tan pequeño 20 años escribiendo un libro de 100 páginas no era tanto escribiéndolo era que se me presentara la oportunidad de publicarlo porque un libro deben decirles es costoso publicar un libro es costoso y 20 años tuve que esperar para que ese sueño en mi vida se hiciera realidad yo no sé cuánto tiempo tú has tenido que esperar para que tu sueño salga a la luz o yo no sé si tu sueño en Cristo está dormido pero hoy es el tiempo en que lo resucites porque yo tuve que esperar 20 años quizás tú tendrás que esperar 10, 20, 30, 50 pero para Dios están los perfectos tiempos porque desde que tu visión sea para ensanchar el territorio de Jehová los proveerá Dios bendecirá y Dios hará y saben que cuando yo invertí en este libro precisamente en la editorial que me abrió las puertas a mí Christian Eritin Hall ellos me patrocinaron a través de un concurso de literatura abierto me patrocinaron y el 50% pero yo tuve que sacar de mi bolsillo el otro 50% y el Señor me dice a mí mira Nuri no creas que tú te vas a lucrar con esa literatura eso me lo devuelves a mí yo te voy a abrir las puertas yo te voy a abrir a ti los recursos económicos te traje a este país desde Bogotá Colombia para hacer un propósito poderoso en tu vida porque déjeme decirle hermano yo no sé de qué país tú llegaste yo no sé de qué nacionalidad eres pero lo único que te puedo decir es que si el Señor te trajo aquí a este lugar es porque mayores cosas hará contigo cuando el te trajo a esta nación a los Estados Unidos de América no fue para sentarse a pensar en que esto es una pesadilla no es lo que es el sueño americano para engrandecer los propósitos de Dios a eso te trajo el Señor para trabajar en la obra de Él para engrandecer y expandir el territorio a favor de la visión de la gran comisión que nos dejó Jesucristo esa tiene que ser tu visión desde cualquier situación trabajo que tú tengas tú siempre debes pensar como yo puedo a través de este trabajo ya sea secular bendecir a otros que no tienen bendecir a otros que no tienen que comer bendecir al desnudo al hambriento porque me diste de comer a mí por tanto allí en el reino de los cielos reconoceré quién es y cuando yo fui misionera en Bogotá Colombia y viajaba por diferentes lugares en donde se ve una pobreza absoluta extrema Dios me llevó a lugares como lo fue el Chocó Colombia que limita con Panamá y con Venezuela aquí el único colombiano que hay sabe de qué ciudad estoy hablando ¿verdad? ¿cierto? o tampoco sabe dónde es el Chocó Colombia bueno que limita entre Panamá y Venezuela una ciudad un lugar olvidado prácticamente en mi país donde a veces no llega ni siquiera el agua potable y estas familias de allá de las selvas tienen que caminar hasta dos, tres horas para sacar el agua del pozo y volver con sus cántaros allá a sus casas y entonces poder hacer los alimentos porque no tienen agua potable una ciudad una región donde los niños tienen que hacer una fila como ustedes lo ven en estas fotografías para que cuando nosotros los misioneros enviamos ofrendas entonces llega un anuncio allá mira misionero fundador de tal o la organización tal ha enviado una ofrenda vengan que aquí hay un comedor hoy comedor allá en mi país le llaman como ayuda alimenticia vengan vengan acá hay los niños y tienen que hacer una fila con su plato así como lo ven ustedes aquí niños indígenas como ustedes ven en alguna de estas fotos niños indígenas que no conocen de Cristo pero a través de estas misiones que estamos haciendo es un gancho para que lleguen porque recuerden que a veces Dios tuvo que usar a través del Señor Jesucristo los peces verdad para que llegaran las vidas amén niños que solamente tienen un plato diario de comida y cuando yo llegué a esta nación yo dije Señor yo me vine con ese pedazo de misión en mi corazón y dije Señor algo tengo que hacer por esa misión que quedó allí algo yo tengo que hacer y cuando se hizo mi sueño realidad de escribir este mi primer libro yo prometí al Señor hizo un pacto y dije Señor con las regalías de este libro yo quiero bendecir a mi nación porque tu visión puede hasta alimentar una nación quiero que pasen al segundo slide en el segundo slide ustedes pueden ver que esas son las casas donde viven estos niños son esas casas que le llaman bohíos o cambuches en otros países les llaman les llaman normalmente les llaman bohíos o sea son casas que están hechas hechas de la pajita de los árboles y esas son sus casas sus veredas y sin embargo ustedes los ven allí tratando de jugar con la arena con la tierra con lo que se desaparece por eso cuando nosotros enviamos las donaciones para diciembre para navidad ellos reciben un carrito y para ellos es como ver la gloria de Dios un carrito de esos de plástico no los carritos que son aquí de control remoto no unos carritos de esos de plástico de cuatro ruedas para ellos es lo más grande que puedan recibir pueden pasar al siguiente slide son niños que están en miseria pero con las ofrendas y ahí está la prueba de las ofrendas que hemos estado enviando a través del misionero David Woodmark que es el director de las misiones y asambleas de Dios del distrito americano él es el que nos ayuda a enviar esas ofrendas allí ahí están los emails porque a mí me gusta probar porque hay unos misioneros por ahí entre comillas aprovechando el nombre de otros para lucrarse a sí mismo ¿verdad? pero a mí me gusta mostrar las pruebas y con esas ofrendas ¿saben qué? estos niños estos niños pudieron por fin tener una carpa para su escuela dominical porque sus iglesias son tan pobres que ellos no tienen salones de escuela dominical y yo cuando llegué por primera vez a este país y veía como las escuelas dominicales esos salones suntuosos y no había niños vacíos y allá necesitando un salón para que pudieran allegarse y estudiar su escuelita bíblica si ustedes lo ven ahí están en la calle están en la calle allí sacan sus filas en la calle y ven su escuela dominical en la calle y llaman la atención de otros niños entonces cuando si ustedes ven aquí esta foto están ahí uno de ellos con mis libros porque llegó un momento en que yo estaba en una incapacidad laboral y más tarde les voy a explicar estaba incapacitada tuve un accidente no tenía yo tampoco los recursos para enviarles y ellos necesitaban sus carpas para poder enseñar y entonces uno de los misioneros me llama y dice hermana ¿por qué no nos envía libros? y con esos libros aquí los vendemos nos vamos donde los pastores de las regiones que tengan dinero y los niños van a hacer ese proceso los niños mismos se pusieron a vender mis libros allá y con las ventas de esos libros hicieron su carpa para tener una escuela dominical yes that is good that is good all the time aleluya quien lo hizo Dios Dios es el que lo hace aleluya pueden pasar al siguiente slide ahí ya se ven si ustedes ven en la foto del medio ya tienen una carpita ya se está construyendo se está construyendo estas obras los niños siguen allí en la calle esperando una bendición usted y yo podemos ser esa bendición a lo último ustedes pueden pasar ahí están los emails que yo de las ofrendas que se envían a donde están siendo distribuidos ok ese ya fue el último slide entonces yo les quiero compartir a ustedes hoy porque no puedo dejar pasar la palabra esto es un testimonio pero la palabra ya viene para acá dígale a su hermano que está a su lado mira abróchate el cinturón porque ya viene aquí la palabra aleluya quiero que estén puestos de pie amén santo y en reverencia a la palabra quiero que ustedes se pongan sobre sus pies y abran sus escrituras en el libro de romanos capítulo 10 versículo 12 aleluya olvidé decirles al final el que quiera comprar la literatura y sembrar en este ministerio el libro cuesta 10 dólares las revistas cuestan 2 dólares y también hay algunos sídines que son con mis predicas que cuesta 5 dólares también amén así que sería una bendición si usted pudiera colaborar con este ministerio o la ofrenda que usted quiera aportar libro de romanos capítulo 10 versículo 12 y lo vamos a estar leyendo bajo la unción del padre del hijo y del espíritu santo todo honor y toda gloria sea él por siempre y por los siglos de los siglos amén porque no hay diferencia entre judío y griego pues él mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan versión reina valera padre te pido en esta hora señor te pido que tú en este momento abras nuestro entendimiento para discernir señor y para recibir tu palabra mi Dios tu palabra viva padre te pido en esta hora señor que penetres hasta nuestros tuétanos para que tu palabra sea efectiva para que estemos conectados a esta tu palabra señor quita toda distracción en esta hora usa esta tu sierva porque yo solamente soy eso señor tu sierva no soy nada no soy nadie toda la honra y la gloria sea para ti mi Jesús my Jesus Lord all the honor to you my God all my honor to you my God my Jesus Lord thank you my Lord amen amen pueden tomar asiento una vez más dígale a su hermano que está a tu lado sin conexión que no hay mira sin conexión no hay lesión ese es el título de mi mensaje acabamos de leer la versión Reina Valera pero a mi me llama mucho la atención la versión de la Biblia de las Américas mire como dice la versión de la Biblia de las Américas dice porque no hay distinción subrayen esa palabra distinción porque no hay distinción entre judío y griego pues el mismo señor es señor de todos abundando en riquezas para todos los que le invocan ¿cuál palabra les pedí que subrayaran? distinción ¿saben lo que significa distinción en la lengua castellana en el diccionario de la Real Academia de la Lengua como escritora les puedo decir significa ilustre significa más que otros significa importante más que aquel o aquella significa de alta alcurnia alcurnia significa de mejor clase de mejor posición significa que viene de cuna de oro o de cuna azul de sangre azul eso significa en el diccionario de la Real Academia distinción o sea ilustre pero mire lo que el señor dice aquí a través de la carta del apóstol Pablo porque ya no hay distinción porque ya no hay distinción así que no se cree aquí nadie aquí nadie mejor que nadie porque para Dios todos somos importantes para Dios aquí no hay diferencia para Dios aquí todos somos uno solo en el cuerpo de Cristo para Dios para él todos somos iguales aquí no se trata de razas aquí no se trata de religión aquí no se trata de mejor hable aquí no se trata de cual cultura o de cual sociedad o de cual apellido vino o de cual amoleño aquí se trata de que todos somos hijos de Dios no maracuacho aquí se trata que somos uno solo en Cristo y que nadie tiene favoritismos quizás para el hombre hay favoritismos quizás para el hombre hay las panitas como llaman en sus países las rosquitas como llaman en sus países pero para Dios según Romanos capítulo 10 versículo 2 no hay distinción somos uno en Cristo somos uno solo y todos somos importantes quiero que mantengan su Biblia ahí en Romanos ahí porque yo voy a dos versículos más ahí mismito en Romanos ahí mismito en Romanos ahí ¿saben lo que dice Romanos 12 3? dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener escucha no te creas de más no te creas el pavo real así dicen en Colombia se sabe lo que es el pavo real que siente su plumaje uy se exhibe no te creas aquí de más no te creas que tienes el más alto concepto hay unos que se creen super flor yo tengo 5 talentos ella tiene solamente 2 yo tengo 5 lo multipliqué en 10 ella solamente multiplicó 2 y el otro ni siquiera nada hizo por el infierno se va bueno eso es bíblico es la parábola pero hay uno que se le sube esos humos a la cabeza y se creen más que los demás y aquí el Señor dice no 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 porque de la misma manera en que yo le di la recompensa allí al que trabajó los 5 y le diga entra en el gozo de tu Señor de la misma manera el que me multiplicó solamente 2 talentos también le di la misma recompensa entra en el gozo del Señor aquí no hay diferencia aquí no hay favoritismo aquí no hay diferencia entre judío y griego aquí todos somos 1 uno solo en el cuerpo de Cristo y no me cierren la Biblia sigan ahí en Romanos ¿saben? cuando el apóstol Pablo envió esta carta a los romanos se dice que fue uno de los compendios más completos de todas las cartas paulinas ¿verdad reverendo Daniel? ¿saben por qué? porque reúne prácticamente todo lo que él quiso decir de las verdades de Jesucristo la epístola de los romanos es uno de los compendios más importantes que cuando estudiamos en el Nuevo Testamento en las cartas paulinas es el que más se extiende en el estudio ¿por qué? porque reúne todas las verdades de Jesucristo su doctrina y si ustedes se dan cuenta cuando leen Romanos el apóstol Pablo insiste una y otra vez una y otra vez no hagan diferencias entre ustedes hermanos no hagan diferencias entre sus razas ni culturas hermanos porque todos somos uno solo por favor no se crean más que nadie somos uno ¡uno! y saben aunque el apóstol Pablo no le fue posible llegar a visitar la iglesia de Roma porque él fue a Roma sí él fue a Roma pero cosas le estorbaron en el camino que no le fue posible llegar a la iglesia fundada en Roma porque si ustedes leen allá en Hechos de los Apóstoles en los versículos 28 y en adelante ustedes encuentran la historia de cómo él a través de una cárcel domiciliaria por casi dos años tuvo que predicar a Roma pero desde una cárcel domiciliaria no pudo llegar a visitar directamente la iglesia en Roma es como decir que un misionero llegó a New York pero algo le pasó en el camino está en inmigración y está predicando ahí la inmigración de New York pero no le fue posible llegar a la fuente de salvación algo así ¿verdad Pastor? algo así y saben desde la cárcel domiciliaria este hombre nada lo detenía tenía que decirle la verdad unas cuantas verdades a estos judíos y los judíos llegaban a visitarlo a la cárcel domiciliaria y lo primero que Pablo les soltaba la papa caliente les decía ¿saben qué? traten a sus griegos a los gentiles como si fueran ustedes mismos porque todos están en las mismas condiciones los judíos decían ¿ayú crees? algunos de ellos aceptaron esa verdad otros no la pudieron recibir otros se iban y empezaron a hablar mal de Pablo que Pablo estaba loco pero otros aceptaron esa verdad y fueron y se la transmitieron allí a la iglesia fundada en Roma y saben qué cuando esta iglesia que fue fundada en Roma esta iglesia posiblemente fue fundada allí en el día de Pentecostés por prosélitos romanos y también por judíos que llevaron allá las buenas nuevas de salvación y fundaron esta iglesia pero había un problema aunque se movía el Espíritu Santo y se movían grandes cosas poderosas había un problema en la iglesia de Roma pero díganle a su hermana pero oh porque toda iglesia tiene un pero ¿verdad? toda tiene una iglesia perfecta toda tiene un pero pero resulta que había un problema en la iglesia de Roma que había empezado bien porque había sido fundada por prosélitos romanos y por judíos pero había un problemita en la iglesia de Roma y ese problema era la discriminación entre culturas discriminación entre culturas los judíos se creían mejor que los gentiles los judíos se creían que venían de una mejor posición y consideraban a los gentiles como hijos de Dios de segunda clase como hijos con diferentes funciones pero que no podían participar del servicio en muchas cosas porque eran impuros porque no eran circuncidados y porque no eran del origen judío como ellos pero la palabra del Señor allí mismo en romanos dicen aunque todos tengan diferentes funciones pero todos somos que un solo cuerpo en Cristo un solo cuerpo en Cristo y parafraseando esta historia bíblica yo puedo imaginarme a los judíos mirando a los gentiles de arriba abajo tú no te vistes igual que nosotros tú no usas nuestras mismas vestiduras tú no usas nuestras mismas túnicas tú no usas nuestros mismos velos tú no usas nuestra misma manera de vestir siéntate ahí no puedes participar estás en un circunciso estás impuro échate pa' un lado parafraseando esta historia bíblica puedo imaginarme a estos judíos diciéndole a los gentiles mira tu lengua no es como la nuestra nosotros hablamos mejor porque hablamos el lenguaje de Dios ustedes no vienen de ese origen mira cuando escribes tu letra no es clara tu letra no es hebrea tu letra tiene mala ortografía discriminación entre razas y culturas ¿sucederá eso hoy en nuestras iglesias contemporáneas? ¿sucederá eso especialmente en Estados Unidos de América donde hay miles de iglesias multiculturales de muchas nacionalidades de muchas culturas de muchas naciones estará todavía sucediendo eso se estará repitiendo la historia en nuestras iglesias contemporáneas multiculturales aún en nuestros países hay divisiones por razas por clases sociales o en India por castas ¿sucederá eso en nuestras iglesias contemporáneas de hoy? ¿será que nosotros clasificamos los ministerios de acuerdo al país que venga o aún de acuerdo a su estado migratorio? ¿sucederá eso todavía en nuestras iglesias se habrá repetido la historia de la iglesia de Roma en donde discriminamos por la manera de hablar o por la manera de pensar del hermano para abajo unas culturas se consideran mejor habladas que otras entonces a ese yo le doy el cargo la posición porque está más educado tengamos cuidado porque sabe yo les dije que no cierren su Biblia del libro de Romanos miren lo que dice la palabra aquí miren miren Romanos capítulo 12 versículo 4 al 5 dice porque de la manera Romanos 12 4 5 porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma tienen la misma función así nosotros siendo muchos oh aquí hay muchos aleluya gloria a Dios con su iglesia pastor porque aquí hay muchos así que siendo muchos somos un que somos un que un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros aquí nadie se cree más importante todos somos uno solo y aunque tenemos diferentes funciones que eres importante mira tu hermano que está al aire que eres importante no me lo crees o aquí alguien necesita que su hermano le diga eres importante para esta iglesia eres importante para esta membresía eres importante para esta congregación el Espíritu de Dios me muestra que hay alguien aquí que necesita esa palabra hay alguien que necesita que le digan si eres importante aunque nadie te ve pero para Dios eres importante eres importante tu función sea totalmente diferente aunque no estés cantando aquí ministrando ni nada de eso pero eres importante ¿saben lo que pasaba en la iglesia de Roma? que estaban todos congregados estaban ahí todos juntos pero no estaban conectados estaban congregados escucha esto estaban congregados pero no estaban conectados porque recuerda que sin conexión no hay misión sin conexión no hay misión quiero que miren sus manos en este momento mirenlas miren sus manos de arriba a abajo mirenlas wow que lindas son sus manos ¿verdad? especialmente cuando sirven en la obra del seno son pechas ahora mueva sus dedos muévalos ¿usted sabe lo que conecta sus manos a los dedos? ¿se ha puesto a pensar que conecta sus manos a los dedos? ¿qué será? oh alguien dijo los tendones good they are going to the good way están yendo por el buen camino tendones otros músculos otros ligamentos otros huesos pero además de eso recuerden cuando el cerebro envía un mensaje a sus manos involuntariamente así en cuestión de facción de medio segundo manda una orden el cerebro a las manos para que se muevan usted ni se da cuenta pero el cerebro manda esa orden su cerebro tiene que estar conectado a esa orden si no está conectado no funciona no se mueve de la misma manera usted tiene que estar conectado al cerebro que es Jesucristo y después a la membresía que son esos esos tendones esos ligamentos esos huesos así mismo usted tiene que estar conectado pero que sucede cuando uno de esos ligamentos o tendones se desconectan que sucederá que creen que pueda suceder no hay movimiento parecen muertos no se pueden mover una vez más una vez más mírense en sus manos ahora sí mírense en sus manos otra vez oh el Señor bendiga esas manos porque hoy hoy ustedes van a ver cosas poderosas en esas manos que Dios se va a mover de una manera sobrenatural hoy que con esas manos usted va a recibir una bendición grande poderosa importante ¿saben por qué? porque a veces el enemigo quiere atacarte a veces el enemigo quiere molestarte y quitar la visión que hay en ti la visión que es tu misión en la tierra cuál es tu misión la gran comisión esa es la misión principal que tenemos como cristianos a no ser que aquí no haya algún cristiano ¿hay algún amigo? ¿hay alguien que no sea evangélico cristiano pentecostal de la cabeza a los pies? ¿no? todos somos amigos todos somos un solo cuerpo en Cristo aquí nadie tiene excusa entonces todos somos uno solo en Cristo y estamos conectados ¿saben por qué yo le insisto tanto en las manos? oh, aquí algunos no saben por qué porque yo a más de uno los inundé con historia de mi accidente en mis manos porque yo sufrí en carne propia en carne propia lo que no era poder mover mis manos sufrí en carne propia al estar desconectada de mis manos y quiero ir allí hace tres meses atrás exactamente el junio 21 el día de los padres se celebraba el día de los padres ¿cuántos padres hay aquí? oh, Dios los bendiga exactamente el 21 de junio tuve un accidente estrepitoso en el baño de mi casa saliendo de la ducha a veces los peores accidentes pasan en la casa en la casa tuve un accidente inesperado en donde resbalé y por tratar de sostenerme de una pared donde colgaba un vidrio de candelabro fino por tratar de sostenerme de esa pared le di casi como un puño a esa pared y rompí ese candelabro de vidrio fino caí al suelo y todos los vidrios se vinieron hacia mí lacerando cada uno de los tendones de mi mano derecha y aquí está la cicatriz para mi testimonio lo que les voy a contar para que me entiendan más adelante por aquí se alcanza a ver la cicatriz los que están en Facebook y que me conocen de aquí vieron el proceso cuando tuve este accidente mi esposo gloria al Señor que a propósito les envía un saludo muy especial me llevo inmediatamente al salón de emergencias y en el salón de emergencias me dice el doctor que posiblemente de acuerdo a los rayos X había unos vidrios incrustados allí me hicieron las curaciones necesarias y que al día siguiente porque ustedes saben estas emergencias al día siguiente yo tendría que ir a un especialista de la mano para que me removieran los vidrios y ya todo quedaba en su normalidad pero resulta que al día siguiente yo pensaba que era una simple cortada que simplemente me tenían que sacar los vidrios y resulta que para colmo de malas yo tenía un viaje una agenda en mi país Colombia y en México dos días después de ese accidente estaba supuesta a viajar y yo en mi mente obstinada yo dije no importa yo me voy así es una simple cortada no pasa nada pero cuando voy a mi doctor primario y se queda mirando mis manos me dice Nuri esto es más serio de lo que tú crees eso no es una simple cortada y que tengas unos vidrios incrustados que a ella hay que remover quiero que muevas tus dedos yo no los podía mover habían sido desconectados y yo pensaba que no los podía mover porque la mano como estaba tan inflamada pensaba que era por la inflamación que no se podían mover pero mi doctor me dice ¿no? tus tendones ¿alguien dijo por ahí tendones? tus tendones han sido lacerados tus tendones han sido cortados tus tendones han sido desconectados y tienes que ir a cirugía plástica inmediatamente porque si no vas a cirugía plástica para reconstrucción y terapias de rehabilitación podrían tus dedos quedar inmóviles de por vida en el primer momento tan pronto él me dijo eso yo pensé en mi saxofón yo ya hay un saxofón a mí ni pensé en el viaje que viajes ni nada pensé en mi saxofón porque soy música como su pastor les dijo soy saxofonista no les caigo el saxofón porque aún estoy en esas terapias de rehabilitación no puedo hacer la suficiente fuerza para apretar las teclas de mi saxofón pero lo primero que pensé fue eso y después en el viaje y le dije al doctor primario le dije doctor yo tengo un viaje en dos días yo no puedo yo me tengo que ir y me dice el doctor ay look crazy no te vistas que no vas tú te vas ya a una cirugía y siéntate aquí en New York a esperar cuando él me dijo eso un hombre que no es de Dios es de su hindú y cuando él me dice eso cuando él me dice siéntate a esperar en el tiempo de Dios viajarás yo dije esto tiene que ser la voz de Dios porque si Dios tiene que usar hasta las piernas las usa porque cuando Dios quiere dar un tiempo un proceso y te quiere pasar por un proceso él usará hasta la adversidad porque detrás de la adversidad Dios se glorificará yo tenía ya todo un pago yo tenía dos tiquetes el de México el de Colombia tuve que cancelar todo organizar un montón de cosas para retrasar todo pero el Señor a través de esa voz me dice siéntate que quiero hablar contigo porque a veces tú estás tan ocupado en tu agenda a veces estás tan ocupado en tus actividades a veces estás tan ocupado en todas tus actividades que el Señor te tiene que dar un stop stop I wanna talk to you quiero hablar contigo sit down and look my face I wanna talk to you right now quiero hablar contigo quiero que me busques en oración y ayuno quiero que te sientes y quiero hablar contigo porque a veces en nuestras oraciones hablamos mucho pedimos mucho intercedemos mucho pero tanto hablamos que no dejamos hablar a Dios no dejamos hablar a Dios yo recuerdo que ese segundo día cuando estaba la supuesta a viajar me senté allí me derramé en la presencia del Señor llorando Señor yo sé que esto tiene un propósito yo miraba mi mano inflamada parecía una pequeña montanita yo decía Señor lo único importante para mí es que yo pueda volver a tocar mi salsafón es lo más importante para mí pero Dios yo sé que tú tienes un propósito detrás de todo esto porque detrás de la adversidad Dios se glorificará escucha bien detrás de esa adversidad Dios se glorificará yo no sé por cuál adversidad tú estás pasando yo no sé por cuál desierto estás atravesando pero detrás de ese desierto Dios te dará agua de beber al día siguiente eso fue a los tres días del accidente me programaron eso fue rápido así de un día para otro me programaron a la cirugía plástica en el Utrend Hospital miren hermanos yo estaba tan paranoica y aquí mis hermanas son testigos yo estaba paranoica que el día anterior yo leí un mini testamento allá a mi familia llamé a Colombia porque yo iba a recibir anestesia total y nunca en mi vida yo había recibido anestesia total en mi cuerpo y no sabía lo que era eso ¿verdad hermanos? ellas me estuvieron acompañando en este proceso gloria al Señor me llevaban al hospital me llevaban a los appointments y yo estaba paranoica yo decía ¿qué tal? yo me quedé allí en esa anestesia yo nunca he sabido lo que es eso y llamé a mi hermana por el whatsapp le dije mira esto es todo lo que yo tengo allá en Colombia mis propiedades esto es lo que hay esto es lo que tengo después ella usó eso ah Nuria tú me puedes prestar en los chavitos ¿verdad? le di un mini testamento allí una cirugía que duró hora y media y cuando el cirujano especialista de la mano después de que terminé la cirugía reciente me explica me dice nosotros le hemos reconstruido sus tendones se los hemos reconectado entonces yo le dije explíquenme un poco más ¿qué es eso de los tendones? la verdad yo no me había atendido a pensar que era un tendón entonces el especialista de la mano me dice un tendón y me mostró con un cauchito es como una fibra delgadita ay mirense su mano ahí mirense esa fibra que ustedes ven ahí delgadita eso ahí es un tendón es una fibra es una fibra delgadita pequeña simple pareciera insignificante pareciera que hace estorbo al cuerpo humano pareciera que no tiene importancia pequeñita una telita delgada como un hilo pero esa tela delgada insignificante poco importante es la que mueve los dedos de tus manos hoy cuando este cirujano me explica eso a mi se me vino el mensaje a la mente este mensaje lo tengo que predicar ahí mismito Dios me dio un mensaje la hermana María es testigo que cuando yo me subí al carro de ella le dije tengo el mensaje lo tengo que predicar a la luna iglesia lo tengo que predicar tengo el mensaje quizás a ti te han visto a ti pequeña quizás a ti te han visto sin importancia o quizás el enemigo te ha hecho sentir un simple tendón frágil debilucho sin ningún resultado sin ninguna función quizás el enemigo te ha hecho sentir así poca cosa quizás el enemigo te ha hecho sentir un miembro que no sirve para nada pero escucha bien sin conexión no hay visión escucha bien tú eres importante para el reino de los cielos tú eres importante para la obra misionera no te sientas pequeño no te sientas poca cosa porque de la misma manera que un tendón tan delgadito tan fino tan simple tan insignificante le da vida a los dedos le da movimiento a los dedos tú también le das movimiento a esta tu iglesia oh tu iglesia se sufre tu iglesia sufre cuando tú faltas tu iglesia sufre cuando estás sentado atribulado cansado cuando no quieres hacer nada tu iglesia sufre tu iglesia sufre y el Señor te dice hoy conéctate conéctate a la misión conéctate a esa misión porque sin conexión no hay una misión no se puede hacer una obra excelente en las misiones si no estamos conectados a la misión de la iglesia tenemos que estar conectados a la membresía conectados nosotros entre hermanos porque no hay diferencia entre judío ni griego ni dominicano ni republicano ni colombiano ni panameño ni mexicano etcétera etcétera no hay división no hay distinción somos uno en el cuerpo de Cristo somos uno solo amén y saben que cuando el cirujano me dice Nuri te hemos conectado con unos hilos quirúrgicos en forma de zig zag en eso consiste una cirugía plástica de tendones con una una aguja pequeñita especial y unos hilos quirúrgicos lo tienen que hacer en forma de zig zag para ir conectando uno a uno esos tendones te tienen que abrir toda la mano buscar cual fue los tendones desconectados y con unos hilos quirúrgicos en forma de zig zag conectarlos uno a uno y el me dijo mire lo obstinada que yo estaba yo digo ok doctor ya recibí mi cirugía ya me puedo ir a Colombia y a México ya puedo hacer la reprogramación de mi agenda y me dice tú no sabes lo que es esto esa recuperación te puede durar hasta seis meses en donde tienes que recibir unas terapias de rehabilitación para que tan pronto te quiten tu yeso tú puedas volver a tener movimiento yo estaba en una condición que no podía hacer esto ellos que son testigos me veían mi progreso día a día que lentamente yo iba bajando bajando los dedos bajando bajando hasta que por fin ya pude cerrar la mano esta fue la meta final todavía está inflamada si lo pueden ver está inflamada todavía estoy en un proceso todavía y el señor a través de este doctor le dice no es tiempo de que te muestras tienes que permanecer en New York hasta que cumplas tus terapias de rehabilitación hermanos quiero decirles algo cuando Dios te para un plan un propósito que tú crees que es de Dios no para esto es de Dios eso es de Dios ten cuidado porque Dios te los puede detener para salvarte de la misma muerte ¿y saben por qué? porque el 3 de julio del 2015 una semana después de mi accidente yo estaba supuesta a estar en Bogotá Colombia para esa fecha en esa fecha hacía casi 15 años que después de la política de Uribe que no sucedía un atentado terrorista en la plena capital de Bogotá Colombia y ustedes lo pueden buscar en las noticias no había ningún atentado terrorista pero subieron otros gobiernos y las FARC volvieron a tomar a sitiar nuestros lugares volvieron a tomar posesión de las tierras en donde hacían ellos terrorismo y se metieron a la misma capital Bogotá Colombia y el 3 de julio explotó una bomba una bomba en donde yo estaba supuesta a estar porque tenía una ponga en una cita con unos pastores que me iban a invitar a sus iglesias y ese día el Señor no solamente me salvó a mí sino que salvó a otros también que podrían estar allí cumpliendo conmigo esa cita jamás 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 no te va a pasar mi vida o porque detrás de la adversidad Dios se glorificará o porque Dios cuando quiere que librarte de la misma muerte tú no entiendes tú no entiendes por qué Dios no te permite algunas cosas en tu vida pero lo entenderás yo lo entendí rapidito yo le digo que mira explotó una bomba el 3 de julio yo estaba supuesta a estar allí sabrá Dios si yo no hubiera estado allí también accidentada y con algo peor que una cortadura de tendones quizás hasta muerta pero cuando el Señor te detiene cosa grande vendrá después de ese proceso no te afanes el proceso ves que no llega que no hay nada que está muerto no te afanes porque Dios hará cosa grande detrás de ese proceso o yo no sé si aquí a alguien le han lacerado sus sentimientos yo no sé si un vidrio incluso vidrio y ¡pam! te cortó los tendones de tu servicio al Señor yo no sé si el enemigo vino y sembró en ti la cizaña y vino y te laceró tu amor tu primer amor con el Señor yo no sé si el enemigo a ti te ha hecho sentir como los gentiles allí en esa época despreciado despreciada sin poca importancia pero el Señor pero el Señor te dice hoy iglesia es tiempo de una terapia de restauración de la misma manera que yo recibí unas terapias de movimiento y de rehabilitación quizás tú necesitas una terapia de rehabilitación quiero que los músicos vayan pasando de la misma manera en que mi mano fue abierta y me tuvieron que con unos hilos quirúrgicos conectarme de nuevo los tendones para tener movimiento y ser útil con mis manos nuevamente quizás Dios hoy tiene que abrir tu corazón oh deja que Dios abra tu corazón en esta mañana puestos de pie deja que Dios abra tu corazón en esta mañana y si necesitas una renovación en tu ministerio si necesitas una renovación un alcance en tus misiones si necesitas que el Señor te reconecte de nuevo quiero que vengas aquí si necesitas que Dios renueve tus fuerzas ven 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 aquí porque quizás es el tiempo en que hoy abras tu corazón abrero y permite que el Espíritu Santo de Dios pase los hilos quirúrgicos de Él para que te reconecte de nuevo a tus funciones como iglesia como miembro como hijo de Dios ven 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 aquí aquel que quiera renovar sus fuerzas aquel que quiera ser útil en la obra aquel que quiera ser sano porque quizás miren quizás hay alguno enfermo aquí y su enfermedad le impide servir con excelencia en las misiones con excelencia en la obra del Señor venga los cantantes también vengan aquí porque yo no soy cantante yo soy salsofonista aleluya oh dile al Espíritu de Dios en esta obra Señor necesito que me pases esos hilos quirúrgicos en mi corazón sáname hoy Señor mira no importa la dolencia que haya no importa por lo que estés atravesando dice su palabra Jehová cumplirá su propósito en mí y yo no descansaré hasta haber realizado mi propósito en fin dile hoy al Señor renuévame Señor ven Espíritu Santo mira ábrele hoy tu corazón al Señor dile ven Espíritu ven lléname Señor con tu perfetto amor oh ven Espíritu ven lléname Señor con tu preciosa unción purifícame y lávame renuévame y restáurame Señor con tu poder purifícame purifícame y lávame renuévame renuévame restáurame Señor te quiero conocer que agar ¡Gracias!